Se dio inicio con la primera Semana Nacional de Salud Bucal del 8 al 12 de abril a través de las 10 jurisdicciones sanitarias en el estado. Se tiene proyectado beneficiar a un total de 77.776 personas, 170.803 menores de edad y 6.973 mayores de 20 años, esto a través de las diferentes escuelas y centros de salud de las 10 jurisdicciones sanitarias. Bajo el lema Salud Bucal, mucho más que dientes sanos, se realizará un total de 310.692 actividades preventivas y 11.758 actividades curativas en 243 escuelas y en 151 centros de salud donde participarán 692 trabajadores de la salud. Dentro de las actividades preventivas se realizará la detección de placa bacteriana, introducción en técnica de cepillado y de uso de hilo dental, revisión de tejidos bucales, revisión e instrucción de higiene de prótesis, instrucción de autoexamen de cavidad bucal, entre otros. Mientras que las actividades curativas serían la obturación con amalgama, obturación con resina, obturación con ionómero de vidrio, tratamiento restaurativo, así como curación temporal, extracciones de dientes, temporales y permanentes, cirugía bucal, farmacoterapia y radiografías. Para Star TV Noticias, Rubén Moreno.